Continuamos con la información de Tuluá porque oficialmente se puso la primera piedra de la pista de patinaje que es una de las instalaciones que tendrá la gran ciudadela deportiva que se construirá en el barrio Guayacanes del municipio. Nació en la parte de diseño, de prediseños, de financiación, de recursos y hoy gracias al Honorable Consejo de Tuluá y a los planes de presupuesto, de diseño que hicimos en INFI Tuluá, hoy nace físicamente ya, físicamente la ciudadela deportiva de Occidente que cambiará, que partirá favorablemente la historia de Tuluá en dos. El noroccidente de Tuluá contará con escenarios de primera clase para competencias y para formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, pudiendo así una herramienta más tener para combatir a los grupos delincuenciales que quieren instrumentalizar a los niños. Hoy nace entonces la ciudadela deportiva de Occidente y en este lote donde estamos, nace hoy la pista de patinaje reglamentaria. Esta nueva pista contará con camerinos, baños, gradería y las especificaciones para realizar las competencias nacionales e internacionales. Una inversión de más de 6.700 millones de pesos reglamentaria con camerinos, con graderías, tan completa o más completa que el sacudete que entregamos en el corregimiento Nariño hace poco menos de un mes. Y recuperando así zonas verdes que inescrupulosos del pasado se habían apropiado de ellas. Vamos a construir 200 metros lineales de pista, un ancho de 6 metros, una intervención de más de 4.000 metros cuadrados y va a tener baños, tendrá camerinos, tendrá zona de calentamiento, tendrá gradería cubierta. Mejor dicho, todas las especificaciones para competencias nacionales va a cumplir esta pista de patinaje que vamos a hacer. El tiempo de ejecución de esta obra son siete meses contados a partir de la firma de acta de inicio que se hará en los próximos días. Entonces se tiene pensado que a finales del mes de noviembre la pista esté totalmente terminada. Adicionalmente a otros proyectos que se harán aquí, el Coliseo de Pesas, el urbanismo y otros proyectos que estamos también por iniciar en varios sectores del municipio, como el Parque Infantil Julio Escarpeta, un polideportivo en Tres Esquinas, otro polideportivo en Agua Clara, la primera fase del Centro de Adultos Mayor. Este año se vienen las grandes obras para todo Tuluá. En este acto también se hicieron presentes los jóvenes deportistas que practican el patinaje en Tuluá. Los que vivíamos en Farfán, Las Américas, Bolívar y playas debíamos trasladarnos hasta el gimnasio del Pacífico o al industrial, porque a este lado no había colegios. Ya en el 2006, cuando fui presidente del consejo, le aprobamos al doctor Vallejo, alcalde de la época, la construcción del colegio grande que hoy tenemos a nuestra espalda. Ese colegio de esa época quedó con los lotes. Hoy muchos de ellos, en manos de particulares que seguiremos recuperando, quedó para hacerle los escenarios deportivos a los más de 70 barrios que entre el 80 y esta época se han formado en este sector. Hoy iniciamos la construcción de los escenarios y seguimos en la recuperación de los terrenos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias. Gracias.